Ser podcast. Es tan evidente que tenemos que cuidar nuestra piel que en Países Bajos, por ejemplo, el gobierno ofrece crema solar gratuita en puntos estratégicos. Episodio 133. Sí, claro, normalmente siempre antes de salir de casa y luego constantemente cuando estoy en la playa. Y sin embargo, casi la mitad de los españoles solo se protege del sol en verano, pese a que la luz solar daña desde el amanecer al anochecer y todos los días del año. Por eso en Crónica 24-7 te queremos contar todo lo que no sabes sobre estos aliados contra el sol. Todos los días, en invierno y en verano, de 50. ¿Qué es el factor de protección? ¿Cuántas veces hay que cubrirse la piel? ¿De verdad son productos resistentes al agua? Por cierto, no todas las marcas son lo que dicen ser. Esta es la crema solar que te interesa. Un producto que utilizamos a diario, sobre todo ahora en pleno verano, y del que desconocemos su composición, funcionamiento e incluso utilización correcta. Por Laura Bermejo. El doctor José Aguilera es dermatólogo. Los filtros solares son unas moléculas determinadas y cada una hace un papel para que tengamos una camiseta química adherida a nuestra piel, pero no absorbible, y que hagan como una película que a nuestros ojos es transparente, pero que es opaca a la radiación ultravioleta en gran medida. Esa camiseta química tiene diferentes protecciones. Hay cremas de 15, de 30, de 50 o 50 más. ¿Pero qué indica este factor de protección? De 100 unidades de luz que llega del sol que nos quemarían, una crema de 50 deja pasar solo dos. Protegería un 98%, un factor 50 de todo lo que nos llega. Es por ello que cuanto más alta sea la protección solar, más protegerá esa camiseta química, pero elegir la correcta para cada uno dependerá de nuestro tipo de piel. El fototipo 1, personas con piel muy muy blanca, pueden resistir al sol sin protección antes de quemarse unos 10 minutos, y el fototipo 2, el tipo de piel media de nuestra población, aguantaría unos 20 minutos. Aquí empiezan las fórmulas. Si me pongo una camiseta que deja pasar 50 veces menos luz, 20 minutos me quemaría sin protección. Si pasan 50 veces menos cantidad de luz, 20 minutos por 50 veces son mil minutos. Lo cual significa que en condiciones experimentales de cómo se hacen los ensayos, tú puedes estar durante todo el ciclo diario sin quemarte. Una cosa son los ensayos y otra muy diferente, la vida real. Te compras un botecito de crema que te cuesta 10, 15, 20 euros. Tiene 50 mililitros. Tú te tienes que aplicar para la cara el dedo índice entero y el dedo medio entero. Para el brazo derecho lo mismo, para el brazo izquierdo. Es decir, tiene que gastar mucha crema. Lo normal y lo que ya está descrito científicamente es que nos ponemos cuatro veces menos crema aproximadamente de lo que hay que ponerse. La sudoración, el contacto con el agua y con la arena de la playa o el efecto de la fricción con la ropa son condicionantes que hacen que sea necesario aplicar crema sobre la piel en intervalos más cortos de tiempo, al menos cada dos horas. Y con esto, otra recomendación. Que si van a hacer alguna actividad que sea de exterior, donde tengas que poner sudar, correr, nadar y demás, utiliza el water resistant porque los otros no van a aguantar de la misma forma. Los etiquetados y reclamos de los productos como las cremas solares deben ser siempre claros y sobre todo veraces. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, denunció hace unos meses que algunas cremas solares para el rostro no cumplían con la protección que prometían en sus envases. José Carlos Cutiño es portavoz de OCU. Hemos utilizado de todo, productos que son de venta en supermercados de droguería, los de farmacia y para farmacia y también de perfumería. En cinco de los casos, el factor de protección solar no estaba de acuerdo al etiquetado. También un caso en el que la crema no cumplía ni con el factor de protección solar ni tampoco con la protección uva. Digamos que son los dos elementos que determinan cuál es el grado de protección al que realmente estamos sujetos. Pero al final se trataba de productos que por una razón u otra no alcanzaban ese nivel de protección. Es decir, estar poniéndonos en la cara una protección que creíamos de 50 cuando en realidad nos está protegiendo como si fuera de 30. El usuario, el consumidor que quiera utilizar ese factor de protección máxima no debería de recurrir a productos donde se puede cuestionar su alcance. Es que podrían darse circunstancias en las que lo que se está vendiendo realmente no se corresponda con lo que se está ofertando, con lo que el consumidor está buscando. Tras esta denuncia, la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario cesó algunos lotes de las marcas Nivea, Lancaster, Rituals, Pizbuin, Vichy y Bioderm. Marcas de renombre y conocidas por todos. Lo común entre ellas es la intención de que de alguna manera sean agradables a la piel. Para que sean más amables, más fáciles para el uso por parte del usuario, pues deben de ser más absorbentes, tienen que ser, digamos, más ligeras, ¿no? Y a lo mejor, pues el poder hacerlas más atractivas en su uso, más cómodas en su uso para el usuario, pues pueda reflejarse de alguna manera en esos factores de protección que pueden verse condicionados de alguna forma. Desde luego, la mejor crema solar es la que más protege y es por eso que el doctor Aguilera siempre recomienda estar lo más protegidos posible. La Academia Americana de Dermatología, la Academia Española de Dermatología, al menos recomendamos que sea de 30. Yo soy de la liga de los de 50. Los fotoprotectores con factor de 15, de 10 y esos de 5, esos no son fotoprotectores, esos son bronceadores que se le puede llamar o le llamamos invitadores a quemarte. Hay algunos países como Holanda que ya ofrecen cremas solares en espacios públicos como playas, parques o polideportivos de forma gratuita. Algo en lo que nuestra ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que está trabajando también nuestro gobierno. Alrededor de mil niños y niñas son adoptados en España cada año, mientras que cerca de 5.000 familias se ofrecen para la adopción nacional e internacional. Como dicen Javier y Adrián. Al final hay tantas personas interesadas y tan pocos niños. Como señala esta pareja que quiere adoptar. Al final es un proceso en el que muchas personas que quieren adoptar no van a poder porque no hay posibilidades, no hay niños para adoptar, para que puedan adoptar tantas personas. Hay cinco veces más hogares pendientes de la adopción que menores que necesiten su cuidado. En Crónica 24-7 hoy nos fijamos en este proceso. ¿Cómo es? ¿Cómo deben prepararse los futuros padres y madres para la espera? El laberinto de las adopciones. Son 96 meses de espera. Hasta ocho años de un laberinto de trámites y papeleo. Pero son sobre todo muchos días protagonizados por una desesperación tan grande que en el caso de muchas familias desemboca en el abandono del proceso de adopción. Por Pilar Díaz de Aguilar. Adrián y Javi tienen 35 y 36 años. Están tramitándolo desde hace dos años. Ahora están en la mitad de la lista de espera y calcula que tienen que esperar cinco más. De hecho, hace poco escribimos para ver en qué situación se encontraba todo el proceso y nos indicaron que es un proceso muy lento y que de momento había el caso. Que teníamos que verlo con paciencia y más o menos calculábamos que en torno a cuando nosotros tuviéramos 40 o así, en el caso de que todo avance, es cuando nos podría tocar la oportunidad. Elena Requena, directora del grado en Trabajo Social de la Facultad Pérez Tarrés, asegura que son tres los motivos por los que el proceso se alarga durante tanto tiempo. Uno de ellos relacionado con las preferencias de las familias. Hay pocas familias dispuestas a adoptar niños mayores de cinco años, entonces puede ser más difícil encontrar una familia. Lo mismo si hay problemas de salud. Los otros dos porque no se disponen de los suficientes medios en las instituciones. Si el equipo profesional que debe tomar la decisión tiene sobrecarga de trabajo, entonces el estudio se va a demorar y el niño va a permanecer más tiempo en el centro. Y por último, si antes de que se inicie la convivencia del niño con la familia adoptiva, los padres biológicos presentan una oposición en el juzgado manifestando que no están de acuerdo, se detiene el proceso y supone por tanto mayor tiempo de institucionalización. Lo que para Evan Hernán, coordinador de familias en la Federación Estatal de Personas LGTBIQ+, juega muy en contra porque cuanto más se alarga, más esperan los menores en los centros a la espera de ser parte de una familia. Esto sí que podría ser un punto de mejora para conseguir que estos procesos sean realmente útiles y que los peques sobre todo pasen cuanto menos tiempo posible en los centros de acogida en esperada asignación de familias. El caso de María y Carlos es diferente porque ellos apenas llegaron a iniciar el proceso. Hace varios años fuimos a la reunión de adopción internacional y en esa primera sesión informativa nos contaron un poquito cómo era el proceso y nos dimos cuenta que había muchísimas familias dispuestas a adoptar y no había tantos niños. Por lo tanto, vimos que no era una necesidad real. Por eso eligieron otro camino. Pasados varios años seguíamos con eso en la cabeza, seguíamos buscando y bueno, nos salió la opción del acogimiento familiar. Y nada, empezamos a indagar, ya fuimos a la primera sesión informativa y ahí yo recuerdo que nos hizo clic. Nos miramos los dos y dijimos esto es lo que nosotros estábamos buscando. Ahora tienen en régimen de acogida a dos mellizas. Fran y Marco siguieron los mismos pasos porque tenían muy claro que querían ser padres. Cuando ya lo teníamos claro y veíamos que era factible, pues dijimos, venga, vamos a apuntarnos y a ver cuánto tarda esto. Y más o menos eso tardó un año de proceso y nada, darnos el acto como papás de acogida y luego como unos cuantos meses más hasta que nos llegó la propuesta de la peque. Todo con el objetivo, dicen, de darle la mejor vida posible el tiempo que sea posible. Crónica 24-7 Me preguntáis muchísimo que cómo consigo tanta ropa como esta, así que hoy os voy a enseñar mi secreto para conseguirla muchísimo más barato. Ropa barata en España. Aunque en realidad esa ropa barata, como dice la autora del libro Fashionopolis, Dana Thomas, sale muy cara. Sale muy cara medioambientalmente y sale muy cara humanamente. El 60% de la ropa que se produce hoy es de poliéster, por tanto, indestructible. Y se fabrica por salarios indignos. ¿Nos vamos de compras? Pues claro que sí. ¿Sabías que existe una tienda con productos de zinc súper baratos en Madrid? Por eso, frente a la fast fashion, la moda rápida, ahora se apuesta por imponer la moda sostenible. Que va, por ejemplo, de comprar solo si vamos a utilizar mucho la prenda que adquirimos, al menos 30 veces antes de desecharla, como dice la actriz Emma Watson. O de muchas otras cosas más relacionadas con el mercado de segunda mano y el reciclaje de ropa de esa segunda vida de la moda, va este reportaje de Crónica 24-7. Cada año se generan 12,6 millones de toneladas de residuos textiles en toda Europa. Es decir, 12 kilos de residuos de media por persona al año. Así lo recoge el Parlamento Europeo en su página web, donde comparte las propuestas de la Unión Europea para hacer frente al auge del fast fashion y el desperdicio de textiles. A pesar de que somos cada vez más conscientes de la importancia de reciclar la ropa, a día de hoy tan solo reutilizamos un 1% de todos los textiles a nivel global para la creación de nuevos productos. ¿Y qué pasa con el resto? Mientras que la mayoría de toda esta ropa se quema, otra se exporta a países que tienen un mercado que se dedica a la ropa de segunda mano, como puede ser Chile. Allí podemos encontrar uno de los vertederos de ropa desechada más grandes del mundo en pleno desierto de Atacama. El gran problema de la moda rápida es que a día de hoy genera el 10% de la contaminación mundial, y el futuro no parece demasiado esperanzador. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, se prevé que el consumo de ropa y calzado aumentara un 63% de cara a 2030, lo que provocará que esta cifra crezca todavía más. De ahí que la Comisión Europea presentara una estrategia para la circularidad y sostenibilidad de productos textiles. ¿Y qué hay detrás de esta industria? Para responder a esta pregunta, contamos con María Isabel Cerezo, directora del Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental en la Universidad Internacional de Valencia. Cada vez hay una mayor tendencia a comprar ropa sin la necesidad real de comprar tanta ropa. Este tipo de sector textil genera una cantidad de impactos medioambientales muy grandes. El impacto medioambiental viene tanto desde la producción de la materia prima para la fabricación del producto, como podría ser el cultivo del algodón, que conlleva un gasto masivo de agua, conlleva la deforestación en muchos casos para el cultivo, o la contaminación del suelo, de aguas y de atmósfera con todos los productos utilizados para esta agricultura. Entonces, por esa parte tendríamos ese tipo de impacto. Luego tenemos el impacto de la producción del producto, de las prendas textiles, no solamente de ropa, sino también de sábanas, cortinas o cualquier otro producto textil. Porque muchísimas de estas empresas, o la mayoría, que se dedican a la moda rápida, se encuentran en países asiáticos. Por los países donde realmente no hay una legislación medioambiental y allí todo vale. Por eso pueden producir a bajo coste. Porque no solamente tienen carencia de legislación ambiental, sino también carencia en cuanto a derechos laborales por parte de los trabajadores. Para producir un pantalón vaquero, por ejemplo, se necesitan 7.000 litros de agua, tal y como recoge un estudio desarrollado por Greenpeace. ¿Y qué podemos hacer para hacer frente al fast fashion? A pesar de que es fundamental que las empresas y los gobiernos pongan de su parte para resolver este problema, pues son los principales responsables de la situación actual, también podemos tomar acción. Podemos apostar por marcas que implementen medidas eco-friendly para creación de sus productos, u optar por materiales más sostenibles. También podemos fijarnos en proyectos que le dan una nueva vida a todo tipo de desechos. En este reportaje te ofrecemos tres. El primero de ellos es el de Teresa Ordóñez, quien crea todo tipo de bisutería a partir de una técnica conocida como electroganchillo. Puedo hacer broches, collares, pulseras, pendientes. Ahora, pelo el cable y de esos hilitos que salen del cable pelado, puedo tejer joyería fina, joyería de alta calidad. Que la gente no cree que lo haya tejido, que se creen que viene de fábrica, qué sé yo. La gente que lo ve no se dan cuenta que eso está tejido a mano. Puedo hacer corazones y todo tipo de figuras con estos hilitos de cable, tejiéndolos con ganchillo y en puntos muy difíciles como el punto tunecino. El punto tunecino es muy difícil de tejer, pero yo lo he podido lograr. El estudio Bocasi de Bilbao lo apuesta todo al biodiseño. ¿Te imaginas crear biocuero a través de kombucha? Hay posibilidad de realizar biocuero a partir de kombucha, que ahora se ha puesto también muy de moda por la bebida en sí. Pero bueno, este producto, que es un fermento, va generando como una capita arriba del líquido, que si después se seca correctamente, pues se genera un material que es similar al cuero y por eso se llama biocuero. También hay posibilidad de hacer muchos bioplásticos o también biocueros a partir de desechos alimenticios, que es una rama que se trabaja bastante en el biodiseño para dar salida también a todos los desperdicios. Y unido a glicerina o agar-agar, que es un material que proviene de las algas, pues se generan materiales con diferentes acabados. Habitualmente suelen ser bioplásticos, por eso mismo, porque se asenejan al plástico, pero están creados a partir de elementos orgánicos. Por último, la artista canaria Cristina Maelo crea todo tipo de bisutería a partir de desechos que recogen el mar. Desde basura hasta todo tipo de microplásticos, que acaban convirtiéndose en colgantes, pendientes y mucho más. Cuando me llevé toda esa bolsa de basura a casa, sentía que precisamente por el conocimiento que tengo de la mala gestión de los residuos, que tiramos a la basura muchas veces, no siempre, pero muchas veces ocurre, yo decía, es que si tiro todo lo que acabo de recoger en la basura, no me aseguro que esto no acabe otra vez en el mismo sitio. Entonces, ahí nace un poco desde la creatividad y desde la necesidad de cuidar el territorio, empezar a experimentar dentro de mis joyas y crear este proyecto de joyas para limpiar el mar. Tres iniciativas completamente distintas que tienen un mismo objetivo, darle una segunda oportunidad a elementos condenados a la basura y compartir esta filosofía con terceras personas que apuesten por la sostenibilidad en vez de por el fast fashion. Porque sí, otro modelo de consumo es posible. A pesar de que vivimos en la sociedad del click, en la que debemos comprar cualquier producto en cuestión de segundos, también vivimos en la sociedad de la reutilización. Una sociedad que ve una oportunidad donde muchos ven un desecho y una manera de preservar nuestro planeta. Esto es Crónica 24-7, el podcast de reportajes de la cadena SER, que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Te compras un botecito de crema que te cuesta 10, 15, 20 euros. Tiene 50 mililitros. Tú te tienes que aplicar para la cara el dedo índice entero y el dedo medio entero. Para el brazo derecho lo mismo, para el brazo izquierdo, es decir, tiene que gastar mucha crema. Información miradas. Hay pocas familias dispuestas a adoptar niños mayores de 5 años, entonces puede ser más difícil encontrar una familia. Lo mismo si hay problemas de salud. Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast. Muchísimas de estas empresas, o la mayoría que se dedican a la moda rápida, se encuentran en países asiáticos. Países donde realmente no hay una legislación medioambiental y allí todo vale. Por eso pueden producir a bajo coste. Porque no solamente tienen carencia de legislación ambiental, sino también carencia en cuanto a derechos laborales por parte de los trabajadores. Dirección Eva Aguado Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro Juan Aranaz Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la Cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER La radio La radio